¿Qué tal? Buenos días, un nuevo videíto, recuerden para que no les pase, siempre les hago estos vídeos para que no les pase ya que aquí en México está muy fuerte el tema de los documentos, entonces se los hago para que se enseñen a revisarlos y prevenir y pues comprar cosas que futuramente te van a dar problemas. Consecutivos de factura, vuelvo con este tema muy importante y demasiado importante ya que no vas a poder hacer cambios de propietario, no vas a poder acreditar tu propiedad, no vas a poder venderlo, si tienes un siniestro la aseguradora no te lo va a pagar, si el auto se va a corralón o detenido, también tienes que acreditar la propiedad con los consecutivos. La última factura es la original que tú tienes y si es la original y esta está bien, pero todos los consecutivos importan, se les voy a mostrar, cuídense, consecutivos siempre la primera factura tiene que decir vehículo nuevo, se lo vende a fulanito de tal, fulanito de tal lo vuelve a vender y ese fulanito de tal lo vuelve a vender y así van en orden consecutivos, coinciden fechas, coincide la serie en cada factura hasta que llega el último dueño, pero qué pasa aquí, los consecutivos no se ven nada, esto y no tenerla es lo mismo, pueden apreciar no se ve serie, no se ven datos de la unidad, o sea, cómo es posible que se compren problemas señores, o sea, si ven que la factura sí está bien, pero por los consecutivos los trae así, pues no lo compren, están comprándose problemas, o por qué están aferrados a comprar ese auto que va a darles problemas futuros, entonces, muy importante que en los consecutivos es igual de importante que su factura original, porque con eso acreditar la propiedad desde quien fue el primer dueño, su historial, aunque los consecutivos sean en copia, deben de estar legibles, si te presentan un consecutivo así de borroso, o así, aquí tengo otro ejemplo, que pues no se ven datos, que está todo tachado, no lo compren, no lo compren, aunque esta la factura sí está elegible y es la original y es la que te presentan, pero aquí dice usado, en este consecutivo también dice usado, debe de tener desde el que diga vehículo nuevo y que coincida quien vendió, aquí vendió a Uniquet Cars, Uniquet Cars vuelve a vender ya como usado, y luego Solana Motors, se lo venden a Solana Motors y Solana Motors vuelve a vender como usado, así deben coincidir siempre los consecutivos legibles, si se los presentan así, no lo compren por favor, no compren problemas, y acuérdense, si requieren asesoría de un seguro, o de revisión de documentos, no unen a contactarme, aseguren sus autos o motos amigos.